Pero es todo lo que acumula en un día de alimento. Y otra de las cosas que también no hace bien es que también deja de comer. Son dos cosas que son muy mal. Porque a veces le digo, gordo, vamos a desayunar aunque sea un poquito de cereal o fruta o algo. No, no, espérate, al redito del avión, esto, el otro. La verdad es que sí, es muy pesado para nosotros. Andamos mayor tiempo en los aeropuertos comiendo lo que podemos, no lo que debemos comer. Sí. Porque las prisas te... Eso no ayuda, ¿verdad? No las giras. No ayuda. Todo andar de arriba para abajo. No ayuda, pero dentro de todo siempre hay algo que puedes comer. Por supuesto. Y entonces, pero eso es lo que traemos Luis y yo en el hecho de que tiene que bajar de peso por muchas razones. La principal es por salud. Un pacto. Los tres, vamos a poner una mano. Un pacto. Un pacto. No, yo no. Ven, órale, jale. No, no, no. A ver, tú acá, mi hija, porque tú eres su chicotito. A ver, un pacto. ¿Qué vamos a hacer? Menos malteadas. ¿Qué? Menos malteadas. Ok. ¿Cuántas ahora? En vez de dos, me voy a tomar una con agua para hacer dos. Ya estás. Bueno, por algo se empieza. Ok, por algo se empieza. Por algo se empieza.